¡Saca a tu hijo de la cárcel antes del tiempo estipulado! ¡Pues sí, de libertad! ¡Le abro las puertas! ¡Le abro las puertas! ¡Le abro las puertas a ese hijo tuyo! ¡Ese hijo tuyo llamado Noé! ¡Ese hijo tuyo llamado Noé! ¡Lo avienta para la calle el Señor! ¡Chao! Hay una unción terrible aquí. La Biblia dice que Jesús vino a los suyos. Pero dice que los suyos no le recibieron. Y aquí quiero darle una clave a las personas que vienen por primera vez. Hay gente que pide y que pide y no recibe. Y mucha gente dice que Dios no me oye o que Dios no está conmigo. ¡Oh, mi alma alaba a Dios! Hay una clave. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Hay gente que tú has llegado a compartirle el Evangelio y cuando le compartes el Evangelio la gente no quiere nada con Cristo. Le dice, mira, Jesucristo te ama, tiene un plan para ti. Y dice la gente, no, yo estoy bien así. Yo ya tengo mi religión. Y el punto es este, que mucha gente ha conocido al Cristo de la religión. Y el Cristo de la religión está muerto. Pero yo quiero presentarte al Cristo. Al Cristo vivo. Al Cristo resucitado. Al Cristo que tiene poder. Al Cristo que está sentado en la gloria. Al Cristo que se levantó de la tumba. Al Cristo que venció a la muerte. Al Cristo que tiene poder. Ese es el Cristo que yo predico. Ese es el Cristo que yo le sirvo. Ese es el Cristo que vive para siempre. Ya no está en una cruz clavado. Ya no está pidiendo limosna. Él está desatando poder. 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 Ese es el Cristo de los milagros. Ese es el Cristo de los milagros, mija. Ese Cristo de los milagros está obrando un milagro tan poderoso. Que toda tu familia vendrá a los pies del Cristo vivo. Por causa del milagro que Dios está haciendo en tu vida. Oh. Escucha. Dice a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Aquí está otra clave, échatele a la bolsa. Dice mas a todos los que le recibieron. Y a los que creen en su nombre. Les dio un derecho. Diga conmigo un derecho. Les dio la potestad. De ser hechos hijos de Dios. Y hay una gran diferencia entre ser un hijo de Dios. Y entre ser una criatura de Dios. Cuando tú eres un hijo de Dios. Yo tengo un padre terrenal. Aquí está. Él es mi padre. Yo le dije a Dios un día. Permite que mi padre venga a los pies de Cristo. En un momento de campaña cuando yo esté predicando. Y trátalo con él. Y cámbiamelo y entrégame un padre. Transformado por tu poder. Y yo te digo así padre. Esta será la noche. En que el poder del Espíritu Santo vendrá sobre usted. Y lo hará un hombre nuevo. Y lo cambiará. Y lo transformará. Y te tocará. Te libertará. Se deshace la sobra del diablo. Se deshace la sobra del diablo. Se deshace la sobra del diablo. Ese padre. Yo puedo llegar. Y pedirle con confianza que me dé una coca. O que me invite una comida. Porque es mi padre. Y él no puede negarme nada a mí. Porque soy su hijo. Y cuando tú eres un hijo de Dios. Te atreves a acercarte con tu papá a Dios. Y decirle papá. Dame esto. Más a los que le recibieron. Y a los que creen en su nombre. Les dio un derecho. Les dio la potestad de ser hechos. Hijo de Dios. Y cuando tú te haces un hijo de Dios. Tú tienes una herencia. Y cuando tú tienes una herencia. Esa herencia nadie te la puede quitar. Pero cuando tú no eres hijo de Dios. Y que no te cae el 20. Y que no entiendes este punto. Tú te la puedes pasar toda la vida pidiendo. Y enfermo. Y nunca vas a recibir nada. Y a veces la gente cree que nosotros queremos obligar a la gente. Amedrantándola a venir a los pies de Cristo. Y cuando yo te digo que tú vienes a los pies de Cristo. Que vengas a los pies de Cristo. El único que puede recibir un beneficio por venir a los pies de Cristo. Eres tú. Porque cuando tú vienes a Cristo. Y crees en Él. Y le recibes como tu Señor. Y tu Salvador. En ese momento tú te conviertes en un hijo de Dios. Y cuando tú te conviertes en un hijo de Dios. Te conviertes en un heredero. Y cuando tú te conviertes en un heredero. Puedes pedir lo que quieras. Porque tu Padre nunca te va a dejar sin darte lo que tú necesitas. La Biblia dice. Si nosotros siendo malos. Sabemos darle buenas dádivas a vuestros hijos. Porque quien de vosotros si su hijo le pidiera un pescado. Le daría una piedra. Oh perdón. Si le pidiera un pan. Le daría una piedra. Y si le pidiera un pescado. Le daría una serpiente. ¿Verdad que ninguno? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? No nos dará todas las cosas. Si se las pedimos. Pero cuando tú entiendes que eres hijo. Eres un hijo de Dios. Y cuando tú eres un hijo puedes pedir. Abre tu boca y dile a tu papá. Dile papá yo quiero que hagas esto conmigo. Yo quiero que hagas esto con mi esposa. Yo quiero que me des descendencia. 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 Dios te va a dar descendencia. Se acabó la esterilidad. La esterilidad del Evangelio en Culiacán también. La esterilidad en tu familia. La esterilidad en la economía. La esterilidad en el mundo espiritual cambia. Recibelo. Recibelo. Se acaba la esterilidad también. Mujeres estériles. Se acaba la esterilidad en tu vida. Pastores. Pastores. Lo siento, pero se van a embarazar esta noche. Lo siento, pero ustedes van a quedar embarazados esta noche. Se acabó la esterilidad en los ministerios pastorales. Se acabó la esterilidad en los pastores. Se acabó la esterilidad en los pastores de Culiacán. Se acaba la esterilidad en los pastores de Sinaloa. Se acaba la esterilidad en los pastores mexicanos. Ramón. Se acaba la esterilidad en tu vida. Se acaba. Y yo declaro. Fertilidad en tu ministerio. Te bendigo. Te bendigo. So, Ramón. Se le ve que te re. Se le ve to coca papacate. Dice el Señor. Yo nunca te he dejado. Aunque los hombres te desechen. Yo nunca te desecharé. Porque a partir de hoy voy a engrandecerte. A ese pastor tráiganmelo aquí. Ven, pastor, ven. Ven, pastor, ven. Ven. Tu matriz pastoral. Esta noche. Va a ser preñada. Mira, pastor. Que este año, antes de que termine el 2007. Será un año. donde vas a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de los hombres. Serán sobre tu cabeza. Cuando yo cuente tres. Una unción fructífera. Una unción fructífera. Próspera. De abundancia ministerial. Caerá sobre ti. A la una. A las dos. Y a las tres. Recíbelo. Recíbelo. Ahora. Recíbelo. 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 En el nombre de Jesús. Jesús. Mujeres estériles. Prepárense. Mujeres enfermas. Prepárense. Mujeres que están perdiendo sus matrimonios. Prepárense. El diablo había querido deshacer tu matrimonio. Pero ahora en este momento la vida cosa cambia. Las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. Yo te profetizo un futuro distinto. Y lo que el diablo empezó a destruir en tu vida. Ahora viene Jesús. Para deshacer esa obra del diablo. Yo siento que algo va a desatarse. Esto va a ir de gloria y más gloria. De gloria y más gloria. Va a venir de más poder a más poder. Se va a desatar una unción increíble de milagros sobre esta ciudad. Vendrán milagros sobrenaturales. Vendrán milagros poderosos. Para eso vino Jesús. Para deshacer las obras del diablo. Dice. A los suyos vino. Más los suyos no les recibieron. Más a todos los que les recibieron. Y a los que creen en su nombre. Les dio un derecho. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre ser un hijo? Y ser un esclavo. El hijo tiene muchos derechos. El esclavo no tiene ninguno. El esclavo está descalzo. Mientras que el hijo anda vestido de ropas reales. El esclavo vive con temor. Mientras que los hijos viven confiados. El esclavo solo come de las migajas que caen de la mesa. Mientras que el hijo tiene un banquete delante de él. Mientras que el hijo puede abrazar a su padre. Y besarlo. Esa es la gran diferencia entre ser un hijo. Y entre ser un esclavo. Esa es la gran diferencia entre ser un hijo. Y ser un esclavo. Pero tengo una buena noticia para ti. Si hoy en esta noche. Tú vienes delante de Jesucristo. Y le aceptas como tu Señor. Como tu Salvador. Tú te convertirás en un hijo de Dios. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si yo fuera un hombre rico. Muy rico. Y ellos dos fueran mis hijos. Estuvieran bien guapos. ¿Verdad? No, no se crea. Si yo fuera un hombre rico. Muy rico. Y ellos dos fueran mis hijos. Ellos tendrían el derecho de disfrutar lo que yo tengo. Pero si ellos dos no son mis hijos. Ustedes no tienen ningún derecho. Ellos son mis hijos. Ellos pueden disfrutar de mi herencia. Véngase. Papi, véngase. Así que yo le digo algo esta noche. Cuando yo entendí que yo era un hijo. Y no un esclavo. Cada vez que quiero algo. Yo me acerco con mi padre. Y mucha gente. Cuando te mira que eres próspero. No lo entiende. Porque tiene una mente de esclavos. Pero cuando tú tienes una mente de reino. Tú eres un hombre próspero. Y mucha gente cuando vio que Dios empezó a prosperar mi vida. Usted sabe que al diablo se le suelta la lengua también. Y mucha gente empezó a decir. A lo mejor ya volvió otra vez al narcotráfico. No tengo necesidad. Yo tengo un papá que es dueño del oro y de la plata. Que es dueño de todas las cosas. Yo soy un heredero del reino. Yo soy un hijo de Dios. Y por cuanto soy un hijo, soy un heredero. Y por cuanto soy un heredero, me paro delante de mi herencia. Y le digo herencia mía. Ven porque eres mía. Cuando yo vine a los pies de Cristo. Mi vida estaba en las manos del diablo. Mi matrimonio estaba en las manos del diablo. Mi alma estaba en las manos del diablo. Mi economía estaba en las manos del diablo. Mi mente estaba en las manos del diablo. Mi gargante estaba en las manos del diablo porque estaba mudo. Pero un día vine a los pies de Cristo